No, ya se está secando mi helecho. Voy a ver si le he hecho algo. Qué escandaloso este pelaná. Todavía está entrando. ¡Viva México! ¡Viva la vecina que está buena! ¡Viva mi abuela! ¿Qué? ¡Viva tu abuelo! ¿Dónde estás andando y a dónde te estás yendo? Mira, acabas de entrar, Robert. Acabas de entrar. Me estoy yendo a divertir. Vas con tu vejez y amagura. No me perjudiques, por favor. Así tengo vejez, cabrón. Vas a ver. Vas a ver cómo te va. Y cuando vengas a pedir que yo lave tu ropa. ¡Divertidme! ¡Ahí va recalentado de pozoleito! ¿De qué? Todos ya metieron su mano en la pozole y todos ya... ¡Qué tío de malo! Ya está el perro. Se cayó en el pozole. ¡Aquí está rico! ¡Qué de malo tiene! ¡Ahorita me voy a divertir! ¡Va a venir a buscar dos botellas porque faltaron! ¡Ven acá! ¡Qué vayón! ¡Ni siquiera hay entrado! ¡Yo eso estoy diciendo! Yo nada más vine por las botellas y me estoy regresando a la pachanga. ¡Sí! ¡México! ¡Una vez cumpleaños! ¡Ay, hijo de tu chingada! ¡Hoy es su cumpleaños en México! ¡Ay, Robert, por favor! ¡Así que me voy a divertir yo! ¡Ay, déjate de decir tanta pendejada! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Esto de que ni siquiera has entrado exactamente, chamaco! ¡Ni siquiera te he visto la cara y ni te la puedo ver bien porque ves lo que tienes hecho! ¡Y, ¿para qué tienes de malo? ¡Yo siento mi patria, mi corazón! ¡Déjame que tú no lo sientas! ¡Yo siento la patria! ¡Ven acá! ¡¿Qué patatea me ha dado la grito?! ¡Ay, ya di el grito! ¡Y cuatro veces! ¡Ah, mira que tú y tus hermanos no me dejan de chingar! ¡Qué hueca eres, por el amor de Dios! ¡No me toquen ofreciendo eso! ¡Ay, pues es que te estoy diciendo yo grito a cada rato con ustedes! ¡No es cierto! ¡Qué chingada me tienes que estar diciendo! ¡Hace más que papá! ¿Por qué no vas a con nosotros? ¿No te han invitado tus comadres a que vayas a dar la grito? ¡No, no, no! ¡Hoy no quiero salir ni anoche quise salir! ¡No, ponen mi culpa! ¡No, mi pelo! ¡Ven acá! ¡Yo sí quiero salir! ¡Y tú no vas a ser una excepción para que me... ¡No te llenas! ¡No te llenas tu fundío de estar andando en la calle! ¡Qué tío! ¡De pura pendejada que sale y sale! ¡Si así soy yo! ¡Yo soy pata de perro! ¡A mí no me lo vas a cambiar! ¡Claro que te lo voy a cambiar! ¡Y grito el que vas a pegar ahorita! ¡Puchi, suelta eso!